En Roca, trabajamos para que el diseño y la tecnología supongan un beneficio real para nuestros clientes. Por eso, hemos creado un inodoro mucho más fácil de limpiar. En los nuevos inodoros rimles de Roca, el agua ya no circula por el interior de la brida, porque simplemente no hay. La hemos eliminado. De esta manera, conseguimos que las paredes interiores de la taza sean uniformes, sin ángulos ni escondites donde se acumula la suciedad. Y lo más importante, simplificamos la limpieza del inodoro y mejoramos su nivel de higiene. Para estos nuevos modelos, hemos desarrollado un distribuidor de agua, que además de propulsar la descarga con mucha más fuerza que antes, la reparte de manera homogénea por todo el interior de la taza. Pero eso no es todo. El ligero reborde que hemos incorporado en la parte superior, permite que el agua llegue mucho más arriba, limpiando toda la superficie, muy por encima de los estándares que exige la Unión Europea. Un diseño con el que también impedimos que el agua sobrepase los límites de la porcelana, evitando cualquier salpicadura. Así es rimles. Así son los nuevos inodoros roca. Un mejor diseño para una mayor higiene.